Incontrolable, un incendio se registró desde el día martes en el Cerro Chaiwa del centro poblado de Quilluay del distrito de Pasos y Cóndor Canga del distrito de Guaribamba en la región de Huancabelica. Hemos tenido una alerta de un incendio en el centro poblado de Quilluay. Se presume que ha sido provocado por un niño especial, lo cual ha afectado 350 hectáreas, de los cuales 35 hectáreas de árboles entre pino y eucalipto. Las autoridades de la zona han intentado sofocar el incendio que ya arrasó con 350 hectáreas de pastizales y 33 hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto. El hecho ha sido de una magnitud que ha afectado una gran cantidad de pastizales. Con el viento puede nuevamente retomar a seguir avanzando. ¿Ustedes no cuentan? No tenemos bomberos en la jurisdicción de Pasos ni en la provincia de Tallacaja. Quizás ya posteriormente las autoridades pueden estar gestionando para que haya uno. El fuego que había sido controlado en la mañana se volvió a reactivar hoy a las 4 de la tarde. Y el viento que es fuerte no nos impide, al contrario, nos incomodó y provocó que las llamas se expandieran a lo largo del cerro y lleguen también hasta nuestra comunidad vecina que es Guaribamba. En este momento nos estamos reuniendo de nuevo con la población de Quilluay, comuneros, autoridades y nosotros como municipalidades y tal de Pasos, viendo y buscando la forma de cómo controlar este incendio forestal. Defensa Civil de Pasos pide apoyo a las demás comunidades y autoridades para que las llamas no se sigan expandiendo y lleguen a las viviendas. Es un fuego fuerte porque a épocas de sequía no existen lluvias, entonces la mayoría de la vegetación está seca, lo cual es un material altamente inflamable.